Me estoy sintiendo muy bien, conociendo las instalaciones del club, conociendo al cuerpo técnico y a mis nuevos compañeros, y muy contento por todo lo que he visto hasta ahora. Físicamente terminé muy bien el campeonato anterior, hice una buena temporada en Uruguay, y ahora pensando en hacer una buena pretemporada para llegar de la mejor manera a jugar en el Western Sydney. Bueno, mi idea de llegar al Western Sydney Wonder es ganar la mayor cantidad de títulos posibles. Espero que en todas las competencias que juguemos, lograr el título. Creo que es lo que el club quiere y lo que la hinchada quiere.